Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este fantástico título, soy Lelito Tovega y estamos un día más en Assassin's Creed Origins y en esta ocasión, no sé si reconoceréis el sitio donde estoy pero ahora mismo estamos en la casa de Hefcefa y estamos en Siwa y diréis, ¿y por qué estamos en Siwa ahora mismo? o sea, ¿por qué estás en Siwa Lalo? bueno, yo os cuento, estoy en Siwa porque vamos a ir a derrotar a los bandiditos chulitos, que me partieron la carita antes de irnos a Alejandría o más bien al lago Mareotis y básicamente eso vamos a ir a buscar estas zonas las interrogantes que nos quedaban y si podemos hacer los tesoros que nos quedaban pues también ande, aquí está un bazar de nombados y aquí hay una misión rara, pero bueno esto creo que requiere demasiado nivel que todavía no tengo y vamos a ir a hacer estas interrogantes esto, esto, esto y esta y después lo que haremos será seguramente ir hacia aquí pero en camello y vamos a ir a intentar descubrir todo esto simplemente a pasar por encima para descubrirlo en el mapa ya pillaríamos igual esta atalaya de primeras vamos a explorar todo lo que es esto y hacer las interrogantes veis por aquí yo ya estuve explorando un poquito y aquí ya te parten la cara hasta los cocodrilos que hay cuidadito y luego haremos lo que seguramente muchos estéis esperando y lo que yo también tengo muchísimas ganas de hacer que es venir aquí a Alejandría y ver todo lo que hay coger las atalayas y empezar aquí a liarnos a tortas encontrar a haya, etcétera, etcétera y por último quizás si nos da tiempo pues haremos esta misión que es señora de la masacre y es que en nuestro amigo Meneged creo en el capítulo anterior completamos una misión de ver qué pasaba en la tienda porque había gente que estaba como timando a la gente con figuritas de mala calidad y va a haber una especie de torneo y creo que un combatiente no puede combatir y entonces como que la recreación de la batalla como pone ahí mismo pues a fastidiar y tengo que ayudar y creo que se ofreció voluntario si mal no recuerdo y si nos da tiempo pues haremos eso así que nada de primeras vamos a seleccionar ya el objetivo bueno aquí no creo que vaya a ir voy a ir aquí porque es donde primeramente me reventaron la carita lo marco ya directamente vamos a ir a guerrero de Shigua a ver qué es lo que hay a ver qué es lo que nos da ya vendí todo antes en el lago Mariotis antes de empezar el capítulo ese que ya está todo todo el dinero que puedo ver que ha recaudado ya lo tengo recaudado y también recargué todas las flechas y las herramientas para estar preparado para la batalla voy con el atuendo de maleante pero así vamos a ver qué hay por aquí para comprarse algo diferente ah no pues sí que hay algo diferente pero tampoco es demasiado tocho simplemente el nivel es el mismo se mantiene vale entonces nada son un nivel 13 como veis ahí a mano derecha lo que sí quizás vaya a ver es en los establos algún caballito porque llevamos a errante pero es que llevar un camello es como lento creo que son lentos de carallo comprar sí quiero un caballo gloria entera muchos grandes guerreros que ahorraron hasta llegó en combate pocos caballos superan en experiencia veteranía muy bien pero yo creo velocidad después de que ese dueño enfermaré callar de la silla este corcel permaneció junto el dos días hasta que un granjero se paró a ayudar y esto será rápido el tipo este una escalera rara no vale es que este me mola más pero es que este puede ser rápido vale no vamos a comprar ningún caballito por el momento vamos a ir con nuestro caballito errante esos llevan algo fijo lleva plata no me hace falta mucho la plata vale vamos a subir aquí arriba de este edificio directamente voy a llamar errante vamos a ir yendo para allá y así de noche ya les vamos a dar caza nosotros tranquilos nos vamos a dar cacita como para argelitas que son nos vamos a vengar como ellos manda que pasa aquí ah vale son todo carreros no llevaban a nadie pensaba que iban ayer que llevaban a dos ciudadanos esposados o alguna movida y me los iba a cargar vamos bueno nos vamos de caminito a ver si pillamos un atajito por aquí espero no pillarme ningún el lago aunque por aquí sé que no hay cocodrilos ni hay nada pero bueno sé que no pasa absolutamente nada vamos a pasar de él vamos a seguir por aquí por el mismo senderito vale y aquí nos tenemos que bajar y tenemos que ir en barquita de acuerdo vamos a por la barquita rapidín ah por cierto también vamos a ir a matar a los cocodrilos y al buitra que nos quedó sin hacer en el capítulo anterior es que quiero hacer tantas cosas que no me da el tiempo de hecho no quiero hacer los vídeos demasiado largos porque luego en el editor al exportarlos tarda la vida pero largos van a ser pero tampoco quiero hacer vídeos una hora sabes pues es decir tengo tantas cosas que quiero hacer que no me da tiempo ni hacerlas en esa hora de vídeo sabes hora y media de vídeo o lo que sea vale aquí ya fuera vale vamos a revisar el equipo primero oa como me molaba ir con la capucha y poder taparme la cara y todo tío a lo profesional vale esto podemos mejorar pero no lo voy a mejorar porque quiero subir estas dos cosas antes para que estén en el mismo nivel de esto y luego subir esto que no sé lo que es exactamente que me da quizá me dé para pillar otra herramienta de estas o demás aunque eso son más bien habilidades vale es verdad había pillado habilidades nuevas tío es que no me acuerdo ni como se usaban tío y tengo que ir viendo vale ok R3 para contaminarlo ok vale ok y que más era que más era esto pillaba las flechas que clavaban vale y este para cambiar entre arcos y luego lo de empujar y ya está ¿no? si ya está vale perfecto listo vale ya recorre todas las habilidades vale entonces que vamos a hacer eh que pasa aquí nivel 1 vas a morir de un golpe además venga vale ya hombre fuera vale estaban ahí arriba esos esos malnacidos estaban ahí arriba vale como no hay mucha luz no hay mucha visión voy a meditar para que se haga de día porque si no no va a quedar bien justo me vienen a atacar unas llenas chaval me tembló el mando vosotros no lo visteis pero a mí me tembló el mando de que había peligro vale ya se piraron ok es de día y hay luz con lo cual se puede ver bastante bien esas cargas están vivas o qué pasa ahí no cambia el otro porque me va a hacer falta bastante cuero ay que mal ay que mal vale muy bien muy bien ahí te quería llover que el cuero me va a hacer una falta que flipáis me hace falta piel de animal salvaje y piel de dura lo que es cocodrilos y hipopótamos por una barbaridad hay por aquí por los desiertos también hay zonas que nos cubrimos que deberíamos ir a descubrir que hay bandidos que también te parten la carita cuando vayamos a explorar seguramente nos aparecerán vale a ver aquí dónde está esta gente Zenu mira ahí están podré con ellos ahora mismo todavía no puedo con ellos que me estás contando ni de coña como que no puedo con esta gente si es un nivel 13 brother vamos a probar vamos a probar y si no vamos a intentar pillar el tesoro sin que nos ve pero vamos a probar primero si podemos o no podemos con esta gente bueno si voy yendo y lo es incapacito podré puedo con ellos no sé es a lo que me refiero estilo voy así mi madre que me destrozan ala dos segundos duré dos segunditos nada más hay que fastidiarse chaval ala me parten la carita igual soy nivel 13 pero que nivel necesito para matar a esta gente que necesito hacer para matar a estos tipos pues a ver ahora como hacemos para cargarnos a estos fulanos porque dos golpes es que tío pero que tengo que hacer para que nivel necesito yo para matar a esa gente de verdad te lo digo que nivel necesito yo para matar a esa gente a ver vamos a ver vamos a ver vamos a buscar a estos de aquí a ver que podemos hacer con estos por lo menos podemos descubrir la zona porque uff ya no sé no sé iba con nivel 8 o nivel 6 y esto vale vale muy bien que me reviente igual son nivel tropecientos y yo no lo sé ¿sabes? vale pero es que soy nivel 13 ya llevo un arma que es legendaria que te cura tío o sea por cada golpe me curo ¿entiendes? pero ¿qué va? ¿qué va? o sea es nada imposible invencible sin más impossible vale quieto aquí guarida de ibices ah esto es otra cosa distinta ¿no? esto es para esto es esto es para cazar ah aquí es donde llevo a su hijo ostras chaval ¿os acordáis? ah mira ah vamos vamos le di ya lo que hace ya lo que hace tan rápido ostras no sabía que fuera ese pero tengo un ibice ya está desafío hecho pues me parece que sí qué rápida ¿no? qué rápida es chavales pues aquí sí sí aquí fue donde lleváramos a nuestro a Gemu en aquella vuelta al pasado que hiciéramos pues mira no sabía que este interrogante fuera esto la verdad pensaba que sería bueno pues otra guarida de bandidos o cualquier movida de esas aquí hay cositas que podemos saquear así que vamos a saquearlas sin ninguna duda ejemplo esto 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 se puede romper digo la jaula no se puede romper vale y aquí nada simplemente hay flechas cojo o coge un par vale ok entonces mapa y nos vamos a ir a este interrogante a ver qué es este interrogante y luego por aquí había más cosas que no que no hicimos ni descubrimos por ejemplo esto yo aquí no vine no vine aquí este interrogante de acá por ejemplo y de van a ver muchas más cosas seguramente así que nada vamos vamos para allá vamos para allá con nuestro camellito errante surcando las dunas del desierto de Sigua pum 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 vamos para allá está muy guapo he dicho varias veces al principio ostras aquí tengo que cazar a otro animal eh qué es eso qué tengo que cazar aquí supongo que será esta no nivel 1 nivel 2 ostras hay ostras que se comieron a unos fulanos amigo está allí pues mira sin más ni más lo hacemos profesional como buenos cazadores o me tiré abajo mila tortas con ellos pobriño quién fue y ese que se está rascando y no se enteró segunda muerte tercera muerte aquel no sabe dónde meterse para llegar allí la flecha no así que nada el otro subió no está allí no sabe qué hacer vale bajamos aquí abajo perfecto y aquí hay cosas qué venga por mí llámanos a todos fuera venga animal legendario muerto o como fuera eh por aquí qué hay para saquear poquita uy mira un tesoro plata me hace mucha falta la plata y aquí hay un pergamino vamos a ver qué pone aquí el oráculo de menunamun yo zazemonek el nómana seré tus ojos rezo para que goces de buena salud día y noche y siempre te obedeceré sigo espiando y me atrevo a soñar con que los cobardes cuyeron desigua sin rendirte tributo sean desenmascarados cuando los atrapen te pido que envíes cazadores que para liberarme de las bestias que hay cerca de mi campamento son una molestia rezo a diario para que el oráculo verdadero traiga buenas cosechas y goza a todos que amón nos acompañe este era un secuaz de menunamun ostras estaba aquí atrapadito pidiendo ayuda venga hombre pírate para tu casa a ver vosotras vais a morir en cero coma ya un par ya sé por qué no lo enganché que si no te hago un día ola porque no se está enganchando morir ese hombre muerte ya venga aquí ya pillo una de cuero increíble perfecto vale entonces de aquí me parece que ya están que es todas interrogantes hechas prácticamente solo me quedaría hacer esta así que nada vamos a ir para allá donde está en el quinto culebro si me está 700 metros no vengas no vengas camellito porque hay que ir en barca puede ir en esto pero o sea en camello pero hay que ir en barca hay que ir en barquita hay que ir en barquita prefiero ir en barca que llego más rápido o nadando incluso llego más rápido vamos nadando por un lago desigua me parece que vendrá del nilo todos los así agua y tal que había en el desierto en lo que era egipto venía del nilo eran afluentes del nilo me parece habrá más lagos pero aún así más famoso era el nilo eso sin duda alguna vale ya llegamos acá y ahora le vamos a dar para acá y tú no me digas cómo pero el camello cruza y está aquí al lado en cero coma magia potagia un silbido y así pum y se salta el laguito en dos segundos perfecto bueno 400 metritos ya o sea ya avanzamos con unos 300 metros por aquí por estas dunas y tales por donde habían cosas extrañas o sea guerreros y movidas así sabes que me iba encontrando y vamos a ir a ese templo a explorarlo seguramente haya algún tesoro que no descubrimos y así ya completamos gran parte desigua quedándonos prácticamente solamente el el a ver esto nada los bandidos esos de marras que me cago en su vida el próximo día que vuelva los voy a meter una paliza los voy a matar lentamente pero pero riéndome en su cara ya os lo digo me cago en san blas anda mira que esto es venir aquí al a donde quemaron la ciudad tío por donde pasamos ah y aquel templo es donde salimos creo al empezar el juego ostras brother vale vamos a bajarnos aquí me parece que el bicho es ese el bicho es ese vamos pero ah no pues no es pero no hay en el medio vale perfecto nada pues aquí hay muchos de estes aquí grillas vamos a darle al lado de tal vale hay cosas que se pueden saquear vale perfecto o sea vamos a ganar dinerito aparte de conseguir un recto y matar al a estos me están sintiendo ¿qué pasa? ¿qué te pasa? un tesorito lo saqueamos mientras peleamos bueno esta arma ya la tengo que tome tranquilo 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 no te exaltes no te exaltes tampoco es nada malo ahora yo me subo aquí hago así hago asá me giro te busco ¿y dónde estás? ¿estás ahí no? ¿hola? venga muérete listo fuera y a ver los demás ¿quiénes son los valientes que vienen a atacarme? ninguno ¿verdad? venga pues para vuestra casita ahora sin más ay mira para aquí pobre niños mira para aquí que malvados puedo quitarlo de ahí arriba no ay menos mal que el culpable ya está muerto bajo mis manos con mis propias manos bien entonces ahora el plan ¿cuál era? era vamos a ir aquí vamos a ir aquí ¿bastar del nómada? no, no voy a ir a basar del nómada me quedo con estos horitos pero bueno no lo voy a hacer lo que voy a hacer es trasladarme a lo que viene a ser pues esta atalaya de aquí y me voy a ir todo para arriba explorando con el camello corriendo y corriendo sin parar surcando el desierto del mundo de Assassin's Creed Origins para ir descubriendo mapas a escribir que el mapa esté clarito no esté negro para además quitarme dudas de cuando vaya a explorar una zona no me meto un pantallazo de que el Animus por ahí no tiene datos si se me desincroniza el fulano si me ha ofrecido alguna misión por culpa de ello y no saberlo o cualquier movida de estas así que nada vamos a ir allá mientras carga todo esto todos a bordo muy bien salto de fe en casa de Ezefa andará Ezefa por aquí podremos hablar con él si es que anda por acá ahí arriba y tal no sé qué vamos a entrar aquí vale no lo veo no creo que ande por ningún lado bueno esas son las cositas estas de flechas vale vamos a marcar hacia donde queremos ir para que no nos perdamos vamos a marcar que queremos ir como que hace aquí entonces ya tenemos referencia que hay que ir para donde era para allá para arriba muy bien entonces pues nada hacemos así hacemos así hacemos así y vamos a ver que por aquí hay un cargamento ah nada es un un fulano un niño llevando para allá ok para el camellito con errante yo no sé si es más rápido un caballo o este o este o este camello la verdad a ver cuando hacen de peces yo creo que con cualquier animal o medio de transporte vamos a alcanzarlos que no sea pata si ellos vayan al caballo claro está o un camello pero yo creo que un un caballo va a correr más rápido corriendo o sea sabéis a lo que me refiero por el desierto que este camello porque porque la verdad es que yo quiero llegar rápido a los sitios no quiero estar aquí media hora así ¿sabes? un caballo a lo mejor aquí ya empezaba y bueno ya estaba yo que sé ya habría llegado a esa zona ¿sabes? a partir de aquí bueno este ya empieza a correr un poquito más pero bueno así yo a ver tío por aquí pasas bien no me fastidies ¿qué te pasó ahí? vale es que por allá bueno por allá a ver dónde estamos ahora mismo dónde estamos exactamente vale estamos yendo y por aquí arriba era el camino brother que por aquí camino por ahí no va a haber camino hay que dar la vuelta me cago en todo vamos rápido vamos rápido igual mete un cortecito por aquí vamos rápido vamos cerramos vamos vamos vale después de perderme tropecientas mil veces buscando este este caminito eh ya estamos yendo hacia hacia la zona que queremos ir que es por aquí arriba por aquí cerca había una cosa de banditos que destrozamos que tenían el agua mineral o de manantial que los ciudadanos se siguen necesitaban por aquí había también un pajarito cabroncito que no podíamos matar que era ese seguimos sin poder matarlo yo no entiendo por qué no sé seguimos sin poder matarlo la verdad no lo entiendo sinceramente lo digo de verdad pero bueno será que se desearán más nivel que nosotros o nos falta una habilidad o sabe dios lo que lo que sí se fijo es que si progresamos en el juego podremos cargarnoslo y que pasa esa llena también es súper especial si es súper especial esa llena no podemos con ella bien genial perfecto entonces nada hay que correr espero que no vengan a atacarnos sino bueno tendremos que defendernos aunque corramos esta que es súper especial también sí es súper especial venga corre corre como un cerdo porque por aquí esto está petado de hienas que te pueden comer las piernas necesitas muy fácilmente muy fácilmente no básicamente porque no no las puedo matar y me van a matar de dos golpes cosa que no me explico pero es lo que hay hay que aceptarlo como la vida misma pim pam pum toma la casita vale la región descubierta libúe olivue no sé cómo se llama esto pero es como es un desiertito enorme vale voy a darle aquí al medio del mapa una estatua de ptolomeo pues mira esto hay que destrozarlo mima esto son todo montañas son todo montañas y todo interrogantes nada más vale vale quieto aquí esta estatua de ptolomeo ya que estamos hola muy buenas tirano maldito fuera eliminada fuera borrada del mapa listo aparcado bien sigamos a ver que es aquello de allá me imagino que es un interrogante ¿verdad? si vamos a ver que es vamos a descubrirlo ¿por qué velocidad? ¿por qué por estas zonas? que es todo así montaños y rocos y no mola demasiado no va a molar andar mucho por aquí la verdad por así sabemos que es este sitio lo descubrimos son como unas ruinas mira ah hay que cazar a un bicho vale vale vamos a pillar a Senu y vamos a buscarlo y vamos a ver si podemos matarlo porque como sea uno de este no, no podemos matarlo son calaveras y aparte estos son leopardos o que pardos o la cona bendita y te destrozan básicamente así que nada mira nos vamos a seguir nuestro caminito y vamos a ir a Green Mountains por acá y y ya está ahora vamos a Green Mountains y listo me parece que igual nos van a ir cambiando de ciudad a ciudad aunque esto más bien no es una ciudad más bien un sitio donde explorar la parte de de Sigu aunque tengo otro nombre se llama Elibue pero es que está muy pegadita Sigu y aquí no hay ciudad no hay ninguna ciudad esto es todo montaña de hecho hay cabras montesas y ciervos nada más y luego los enemigos que son así como bichos salvajes estilo ostras mire pero eso está wow que guapada wow que guapada chaval eso sí las montañas que hay aquí están muy curradas son tan muy guapas con sus edificios ahí arriba están que flipas podemos contra esta gente como si no no podemos contra esta gente huye huye corre 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 huye sin más tengo que correr como un negro ahí está uno como un negro tengo que correr y ya está toma ala venga toma desincronizado y venga para tu casa bonito así porque si me encuentro nada fácil listo enfadando ya dejarme tranquilo solo quiero explorar con todo ahora donde aparezco ¿parecer en leeway o donde caray apareceré? no esto es igual fijo ah no pues es leeway mira mejor vale chamo bicho súbete rápido ahí estás bien perfecto nos vamos para aquí para arriba bicho para aquí para aquí para arriba venga vámonos 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 eso es corre por aquí ataja pero no te pille nadie ni un bicho ni un fulano nadie nadie no nos cargan estamos muertos literalmente estamos muertos si nos pillan cualquier cosa estamos muertos pero me cago un tío ahora estos son montañas me cago un día a ver si el camello por aquí puede subir no se aguanta ya está empezando a costar vamos a ir por acá me parece que por aquí es el camino más más adecuado concluir por las montañitas pero bueno anda mira nacido allí que pasa aquí que pasa ahí ahora bandidos verdad o si si son todos bandidos todos bandidos colgados todos bandiditos ya descubrimos la región efectivamente muy bien entonces que vamos a hacer porque yo no me quiero acercar por ahí pues básicamente nos vamos a ir a esta ataralla de aquí para ir directamente a lo que es el río a cazar los cocodrilos a cazar al pajarraco aquel del desierto y de paso ya pillo yo piel gruesa que me hace bastante falta para mejorar diferentes cosas y también vamos a ir a hacer las interrogantes que hay por el lago Mareotis en sí barcos que tienen interrogantes islas que tienen interrogantes que no descubrimos y demás y pues vamos a ir a a ver que son y a descubrirles y hacer las misiones y conseguir las recompensas obviamente vale atalaya que no me gusta un pelo porque te tienes que tirar al agua yo aquí me esperaba exactamente que hubiera un barquito eso es son chimpas aquí te bajas te bajas te bajas te bajas rápido rápido guates salta ya salta ya eso es venga rapidez eso es vamos a buscar ya lo que viene a ser el barquito por allá y hay que matar a un cocodrilo digo un cocodrilo sí un hipopótamo por la zona de allí vale más o menos quizá vaya ya directamente porque es lo que más cerca está y aquí había un tesorito creo que ya olvidamos pensaba que estaba muerto chaval me cago en todo que pasa que te pasa que te pasa por el agua vienen más verdad si vienen tres bien perfecto que te pasa a ti que te pasa a ti toma hombre déjame en paz ya muérete uno menos otro venga vais cayendo como palomos pero quieres morirte ya fuera hombre pesado que susto lleve y tú también vas a morir ahora venga hombre que algún día las pesadillas venga vamos a pillar el barquito ya de una vez es una piedra pero parece un hipopótamo vamos a buscar en el mapa efectivamente está aquí está aquí el este el este el hipopótamo voy a ir a equipo directamente porque vamos a pillar un arquito bastante interesante que viene a ser si básicamente este arquito por qué diréis porque este arquito tiene un récord de lejos y aparte es para flechas que son como más gordas lo cual hace como dos veces más daño que el arco de caza a los bichos grandes precisamente es para cazar el hipopótamos y cocodrilos y para los hipopótamos bueno pues hace bastante faltita esto vale vamos a ir por acá despacito vamos a pillar a senu y vamos a buscar donde está el hipopótamo ese que nos ese nivel 12 ahí está el ray ese es y aquí hay un misterio sin resolver y aquí hay otro hipopótamo y tomás vale nivel 3 y por allá hay un par más y por aquí ya no hay ninguno más vale pero ahí hay cosas que hay que descubrir directamente me voy a acercar por acá por aquí aquí naufragó algo y esa calavera es algo y hay un barquito vale mira me voy a bajar aquí mismo ¿qué arquito llevo? no dame el otro eso es ¿ves? así como estamos yo ahora mismo me agacho pero hay una piedra adelante con lo cual no le puedo dar vale entonces vamos a ir por aquí vamos a hacer así mira mira ping 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 mierda fallé pum que no muere ahora murió es que no le estoy dando en la cabeza mismo ¿sabes? le tendría que dar en la cabeza para matarlo de 1 o 2 2 tiros básicamente un tiro en la cabeza de 1 o 2 tiros en la cabeza con este arma muere ostras el otro escapó corriendo chaval escapó corriendo no vino a atacarme mi madre nunca pasó eso ¿veis? mira aquí oh que hace este furanino aquí muerto dios mío bueno pues nada te saqueo un poquito las cositas vale ya estás muerto ya no las necesitas no creo que te importe ¿no? ¿verdad? como no dices nada si callas es que otorgas entonces yo considero que es un sí o sea que no te importa ¿no? vale no hay problema hay un fulano muerto ¿qué pasa aquí? ¡eh! ¿qué es esto? ¿qué es esto? venga la Michael tú no sé qué ostras tiene una tiene una una capucha puesta como si fuera un asesino lol bueno requiesca team patch camarada ok mapita velocidad aquí el tesoro no lo voy a encontrar a por el cocodrilo vamos a pillar la barquita que no sé dónde la dejé y partió partió el barquito se rompió partió tiriri vale tenemos que pillar ese que hay enfrente no quiero nadar por favor porque igual me pilla un cocodrilo una bestia de estas o algo y no quiero tener que pelear ¿no es? vamos a pelear ahora contra cocodrilos y ya está venga vámonos para allá a por el cocodrilo decimos esta misión de cazar a este bueno 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 no te rompas todavía tienes que aguantar y tú no me ataques que si no te destroza la vida vale de acuerdo genial estamos de acuerdo bien vamos a por ello uff me siento hoy hiper productivo estamos haciendo muchas cosas aunque algunas no salieron como teníamos planeado pero pero bueno cosas cosas que suelen pasar cosas de la vida que nunca las cosas nunca salen como uno espera siempre hay que esperar que haya variaciones o irregularidades como la vida misma que es irregular en sí misma y eso es una cosa difícil pero que hay que aceptar ¿verdad? así que bueno vamos para allá estamos yendo hacia el hacia los cocodriletes y luego falta ir a Alejandría a ir a Alejandría chavalines a Alejandría a explorar esa gran ciudad que aún nos queda bastante tiempo de vídeo vale vamos a sacar a Senu a ver dónde está mira, es ese fijo no, pues no es ahí lo está nivel 8 nada más la cosa es que son tropecientos cocodrilos y estamos en su territorio lo bueno es que tengo un arma que cura y tengo un arco que es muy tocho y entonces a este lago así pumba y lago pumba y está muerto y a los demás le voy a hacer lo mismo y más o menos se le quita la mitad de la vida y ese ya muere de un tiro perfecto el otro está ahí y muere de un tiro y este va a morir de un tiro también o no es que si no se quedan quietos no les puedo dar la cabeza ay, me quedé sin munición venga venga para tu casa para tu casa venga todos para vuestra casita bonitos venga y que no me parezca ninguno así sorpresa que no me lo quiero comer que ande por aquí también destrozaron a a gente encargo de suministros de pesca que dices este equipo ni materiales son para Mutnofret y su partida de pesqueros en el Nilo están cerca de una colonia de cocodrilos ten cuidado con el transporte asegúrate de que los cocodrilos no dañan nada y no te comen pues yo creo que llegamos un poquito tarde colega yo creo que ya ya te comieron a ver que es esto uh un arco y plata y dinero uy yes aquí más para saquear sí obviamente vale perfecto entonces para que un tesorito más que no ya no hay nada más vale entonces esto ya lo hicimos genial que toco ahora ir a explorar estos interrogantes venir aquí y matar al pajarraco y alejandría así que nada hay que buscar un barquito con el barquito en el que viene que va a ser este vamos a marcar la primera interrogante así que por el medio hay gente que va a llevar materiales que me interesan como la plata que ahora voy a necesitar bastante pero bueno desde primeras lo que voy a hacer es ir al primer interrogante que me encuentre que va a ser esta listo entonces vamos a girar por aquí había una cosa de estas azules pero bueno no pasa nada estas son misiones que se van añadiendo que va a haber que ir haciendo con el tiempo va a haber quitándole un poquito de caña al juego y es lo que vamos a intentar hacer a partir de ahora darle al cañito y rápido hacer las cosas vamos volando como estamos haciendo ahora mismo que ya no sé cuantas misiones secundarias ya llevamos hechas para volver haciendo ya las misiones principales que por lo menos en cada capítulo tiene que haber una o si una como mínimo en cada capítulo estaría bien hacer misiones principales vale entonces vamos a sacar a Senu porque hay leones fijo vuela 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 Senu vuela Senu vuela eso es cautividad ok ese es el rey si no sé que esto es alguna misión no lo sé pero si es alguna misión pues mira ya está hecha listo vamos para allá no le quiero chocar porque si no lo que se va a ir a tomar por saco uy ya pilló una cosa mala así es como una especialidad como que no te muevas sube 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 exacto mira me los voy a cargar me los voy a cargar no con esto me los voy a cargar a base de de que de esto de dobles dagas chavalines van a flipar que te pasa te vuelve a cargar te vuelve a matar de las entrañas que paliza me quedé callado porque estaba peleando porque estaba peleando ahí un poco concentrado y asombrando me de vale nada me estaba molando como estaba peleando básicamente o sea estaba peleando muy bien a mi parecer que haces no choques no choques vale este es bicho ya no se les puede matar con esto hay que coger algo un poquito más fuerte vamos a pillar la hermena legendaria porque así además nos curamos en caso de vale están en continuidad estos bichos pero lo que sí se fijo es que si los libero van a venir a atacarme entonces que pasa que nos voy a tener que cargar y voy a tener que pillar la piel de hecho me interesa pillar su piel que te pasa venga que te mueras ya hombre y tú también muerta hombre fuera Dios no queréis no os queréis ir eso que eso es pírate venga a ver aquí no pilla uno que ya está todo saqueado ¿no? sí perfecto mi barquito mi barquito dónde está mi barquito vale pues no tengo barquito envenenada vamos a ir allí no queda otra nadando esperando que no nos piden ningún cocodrilo ningún hipopótamo que puede haber por las inmediaciones pero bueno hay que ir nadando es lo que toca chavalines primer interrogante cumplida creo que ya tenemos todo si está cumplidísimo matamos al capitán ya lo saqueamos oye señor qué pasa no me atropelle déjeme ir a mi barquita se la iba a robar pero tomar prestada más bien porque ellos vienen si la coges se sientan ahí delante como si tú te sentaras en ella que puedes hacerlo y ya estaría pero prefiero pillar la mía porque voy a andar a golpes con ella y no se la voy a devolver después igual queda destruida y todo entonces pues eso anda mira aquí hay un interrogante pero no voy a ir a ese había un barco grande ahí que tendrá mercancía bueno seguramente ese barco grande tiene mercancía tiene los leones este seguido vamos a ir al interrogante que marcamos que está allí vale ok así que giramos porque aquí hay que hacer lo que vinimos a hacer no hay que liarse con otras cosas que ya nos liamos un poquito ya no hay que liarse mucho más venga para allá al interrogante esa que igual tengo que bucear cosa que no me hace demasiada gracia porque hay bichos debajo del agua y menos mal que no hay cocodrilos porque si llega a haber cocodrilos brother uff de verdad que ya que no 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 me meto aquí yo aquí no me meto ya me voy eh no no ahí no no me puedo meter lo siento mucho pero yo ahí no me puedo meter verdad demasiada cosa meterme ahí jeje vamos a este interrogante acá venga no no puede no puede ser no 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 yo ahí no me meto uff venga vamos a intentar vamos a intentar vamos a intentar venga va vamos a intentar con un par de huevetes venga va pero uff me da mucha cosa me da muchísima cosa me da muchísima cosa meterme aquí hay que conste ay voy a morir por un tiburón o por un algo y no uff menos mal que esto se mira más clarito donde está el este hasta aquí abajo uff me estoy acojonando no os imagináis el nivel de kage que tengo ahora mismo no os lo imagináis como me venga un bicho como me venga un bicho dios mío me da algo en el corazón una gema legendaria de estas una machada ahora ya no hay más cosas que que pillar no sé dónde está mi barco pero bueno donde se haga la superficie yo estoy tranquilo sube 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 el barco que miedo chaval me estaba dando tío porque ponen sangre aquí encima coño esa sangre ya debe haberse ido ya hace yo que sé cuánto tiempo lleva ese barco ahí hundido caray cago un 10 no era el mapa el mapa que eso o sea parece ser importante este barco de aquí pero nada lleva plata y nada más así que nada vamos a pasar de él perfectamente y listo que en breve ya me va a hacer de cortar el barco o sea el barco no la play que solo grabo una hora y llevo 45 minutos igual los llevo ya tengo que no me tiró ante mí como el móvil igual llevo esos 45 minutos y yo estaba grabando vamos a ver esta cosa de aquí igual me tengo que sumergir otra vez cosa que no me hace tanta gracia no quiero sumergirme no pongáis otras cosas Ubisoft es asqueroso ya el 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 Black Flag tío ya no me lo pasé porque precisamente te tenías que sumergir en sitios en los que habían eh tiburones tío tío no o sea no no quiero eso sabes no al eliminado vamos a vamos a coger lo rápidamente lo maté precisamente para que no me fastidiara porque igual me tenía que meter en el agua y vine a atacarme en cualquier movida y paso de eso si lo doy con el barco lo arrastro eh quieto 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 vale si aquí hay otro de estos aquí hay otro de estos hay que se emergiese pues nada para el agua hay algo alrededor no hay nada alrededor vale para abajo rápido porque encima hay tesoros no están abajo vale rápido no te ahogues por favor que no venga ninguna bestia ningún bicho ni nada raro no sé qué es eso ya sacamos todo no queda esto queda esto y este tesoro que tendrá este tesoro un arco tocho interesante ya está la verdad ya no hay más cosas que saquear no la verdad venga va afuera corre sal de aquí nada súbete rápido hay peces comiendo o sea el hipopótamo pobre zulano vale cuántos interrogantes nos quedan por hacer tres bueno este es tres quizá porque bueno el agua hay demasiados vale vamos a matar el pajaraco este de acá porque está cerquita básicamente vale y así ya lo finiquitamos lo quitamos del medio por ahí pasan también bastantes cargamentos de paisanos y también creo que hay una misión que todavía no hice que es digamos hipopótamos una calavera de estas azules pero bueno los hipopótamos sí que me los cargué bueno 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 si me rompió la barquita veis por ahí van esta gente que es lo que llevan madera me hace mucha falta esa madera ¿qué va a pasar aquí? pues que nos vamos a enzanzar a golpetazos eso es lo que va a pasar vamos a añadir la madera al este porque ese es el que lleva la mercancía y me lo voy a cargar literalmente así literalmente me lo voy a cargar a tortazos venga fuera dame tu maderita eso es yo me voy a cargar a todos estos porque no me lo he ido por mí fuera tú pero no te das cuenta de que estoy matando a tu compañero burra bella tú que llevas tú que llevas a ver tú que llevas venga fuera venga nos destazamos aquí con todo quisqui venga venga ¿quién quiere ser el siguiente? venga fuera 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 hombre fuera tú muérete ya hombre muérete fuera de aquí fuera fuera hombre venga pille plata pille madera y no sé qué más pille ya en esta incursión venga ¿estáis todos? no falta aquel parguelita de allí y este lleva material fijo ah pues no lleva nada pues nada mira esos cabellitos esos cabellitos corren mucho más ¿para dónde está aquí el pajarraco este? está aquí arriba pues nada tendremos que subir a por él listo vamos a por este buitre o cuervo o lo que sea y nos vamos a cargar así como saltamos ya se escapó ah no pero murió murió por el sangrado jaja jiji let's go vencidmos vale esos que llevan no llevan nada pues nos vamos otra vez para el laguito venga para el laguito otra vez aunque antes vamos a tener que hacer que se haga de día vamos para allá ahí hay un ataque de un depredador ostras vale ¿podemos meditar aquí? no pues no meditemos ni meditamos no descansamos seguimos trabajando vamos hacia aquí está cuando 500 metros para allá llegaremos a salvar al fulano ese no, no lo creo la verdad se puede intentar pero yo creo que se lo van a comer igual entonces pues vamos a ver si llegamos venga vamos a ver si llegamos no ya se lo paparon no llegamos no llegamos a tiempo gente ya se lo comieron no sé que serían como un hipopótamo espero que no sufriera nos vamos nos vamos don Fernando nos vamos como he venido nos vamos pero volveremos aquí en Neox se lo decían los presentadores de Smackdown de Pressing Catch de Smackdown y Rao no me acuerdo como se llamaban los presentadores pero hay un uno el señor mayorcito ya que tenía la voz tan pavera ya se murió por desgracia pero bueno vamos a a ver a ver qué hay aquí esto tiene pinta de ser lo mismo que antes y nos voy a cargar como nos voy a cargar a este a ver que ahora me voy a escoger esta vez para cargarme la espada no copes no las dagas dobles llevaré daguitas dobles como estas o llevaré que llevaré voy a probar la machada voy a probar la machada esta voy a llevar la machadita esta no te muevas voy a partir la cara con la machada quiero hacer el golpe tocho sabes que pasa aquí a ver y boom 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 que cabranazo que cabranazo venga para tu casa capitán cinto de los juebetes como parte de esto dios mío pero dale de atrás que venga venga ay fallé el círculo a ver quiero probar otra vez venga dame fallé otra vez venga vamos a hacer esto como 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 duele como parte la ulti de esto dios mío madre mía como destroza pero me gusta más pegar un poquito más rápido incluso las delgas dobles me molan más que que los otra vez que te pasa a ti pesadito que te pasa a ver me voy a agachar me voy a agachar para que no puedas dar perfectamente nivel 15 es el fulano ese nivel 15 es lo estoy dando lo mataré no creo me voy a pirar porque no es necesario que esté aquí ya pelándome contra ese fulano así que nada vamos a quitarnos la machada porque no me gusta vamos a poner el copes lo normal este es el que esté como es el arma que yo siempre ya sé los combos que tiene y tal y pues quiero variar un poco vamos a darle al mapita y última interrogante y ya nos vamos directamente a lo que es alejandría a bueno a hacer lo que tengamos que hacer allí porque yo llegué por ahí una vez y creo que no se grabó pero puso se vayan y se puso en plan allá voy a por ti espérame o no sé qué movidas igual está ahí presa en algún lado lo que sí es seguro es que la ciudad está increíblemente guapa está se ve increíblemente bien gráficamente y tengo unas ganas enormes de lo que es explorarla y con un día que hubiera muchísimas cosas como estilo asenscript de hecho auditores porque a mí sinceramente me encantaron por la cantidad de cosas que tenía que hacer el mundo libre el black flag el techo auditory y el de taill pero el de taill no es que tuviera tantas cosas de hacer de mundo libre pero que me molaba que era realista sabes los cortes con los soldados eran realistas tenían tropecientes otros cargados fácilmente te partían la cara más bien por muy bien que supieras pelear etcétera y la hoja culta no la puedes usar para pelear simplemente para asesinar a gente que estuviera desprevenida vale esto es una atalaya fijo vamos pero fijo fijo no lo siguiente pues no es una atalaya aunque parecía para a dónde voy yo yo llegué a la estoy en el interrogante ya o qué interrogante es esta interrogante es aquí atrás pero qué haces ah y otra vez que hay que sumergirse en el agua niño que miedo venga vamos a hacerlo y ya nos vamos vamos a hacerlo una vez más y ya está no es mal que pido una gema allí de esas así y se me acaba de romper el barco tío increíble me cago en vamos a coger ese no es mal que hay uno aquí delante que si no y aquí parece que hay un mástil de un barco también aquí hundido si veis eso de ahí parece un mástil de otro barco hundido a ver tú te giras bien sí bien entonces eh no frena 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 eso es bueno 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 no te me rompas no te me rompas aguanta pero qué pasa aquí qué ocurre aquí ah vale vale ahora es aquí justo aquí habrá sangre esta vez no no hay sangre se ha caído el tesoro muy bien pues nada a ver lo que pasa ahora guapatos uff ay 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 qué miedo me da qué miedo me da qué miedo me da se cae el tesoro qué tesoro va está en el quinto culo este tesoro pero en el quinto culo quinto culo bueno este sí que se hundió tengo miedo tremendo que no me parezca nada raro me parece un tiburón ahora mismo así de frente y pum la play se apaga salgo volando escucháis como que rompe todo rompió todo vamos a subir porque creo que no me va a dar el oxígeno pillamos el oxígeno oye oye me estás me estás moviendo el barco me estás moviendo el barco me estás moviendo el barco hay una gemita de estas solo por pillar eso ya vale la pena no sé para qué valen pero yo no las encontré y parece que son así como valiosas de hecho en el chavalín este que te da cosas extrañas y le puedes ayudar haciendo misiones pues él te las vende y valen caras 3.000 cada una no movida así vale salimos vivos chicos salimos vivos del embrollo que puto susto joder sube 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 ahora te cagas no ahora te cagas mucho me pegas el sustito y ahora te cagitas y ahora te cagitas y ahora te cojonas estamos por el culillo Maricocity venga para tu casita vale nos vamos aquí a este puerto de aquí y ya está vamos al puerto este puerto Alejandría hay un interrogante aquí de paso igual ya lo podemos hacer ya directamente ui me quedan 5 minutitos para que me hagan el corte la play no voy a casión tirame de maría mejor no llamar la atención por aquí a que no pero bueno subes o no subes por aquí no subes por aquí por aquí tampoco pero ponemos a ver pienso en este poco a ellos no si poco a ellos tranquilo hombre tranquilo yo ya me voy ya me voy no quiero problemas con ninguno de vosotros no quiero ningún problemita simplemente voy a coger así dos daguitas solo así solo dos dagas así como estas vale las voy a sacar y sigilosamente voy a entrar sospechosamente por aquí y a ti te voy a partir la cara simplemente que de que 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 uuuhh chanel 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 venga a quien dices tú eso venga como la pelar con sus aguitas chaval increíble que de que te quede que quien soy a ver que te va a partir la carita venga para tu casita venga doble de daguitas vienes tú también pues te las comes con patatitas niño venga para casita yo quiero un atuendo con capucha como ese 10 de plata toma 10 de plata chavales 10 de plata me acaban de dar y hay que ir para saquear vamos lo que hay aquí para saquear y hay un pergaminete ah no un arco que más cosas hay para sacar aquí vale ninguna más así que vale nos vamos a pirar chavalines perfectito nos vamos aquí un punto habilidad su nivel nivel 14 genial nos vamos a ir a lo que es alejandría a esperar alejandría igual se nos hace un poquito a largo este billete pero bueno tiene bastante contenido estamos haciendo bastantes cosas así que vamos a meditar el primero la primera cosa vivan los gloriosos pila quita y viva tolomeo el más grande de los reyes viva serapis que bendice al gran faraón a ver uno para uno si ve bien se lo comió está muriendo va a morir y si bien le hemos recuperado y firmamos muerte del guardia a ver que ocurre a ver que ocurre venga no mueres no mueres no mueres no mueres no mueres quieren encontrarme estoy dando quedado el dejo y corta suspiramos que custodio nos dirigen entrando a templos esgables finces soy el maestro soy el origen a mi cuerpo asesinado sin compasión y ahora mi esposa y yo tenemos una misión encontrar a la orden de los antiguos sin dilación vamos pasando canotas eh vamos pasando canotas eh sobre el hipódroma todos los veo atrás persigo ocultos tesoros mientras veo mamás en sigilo solo un flacable no creo en ratas por eso fui nombrado protector de Cleo para atrás me desplazo con inmensa rapidez salgo por ingravidez espero el trepo por las pirámides esta cálida que da el sol y sus destellos me baña mientras surco el desierto montado y camello quien es el que me está quemando ese video a su lado soy superior como el dios amor en las sombras yo los exterminó y los envió junto a nubis a que juzgue su destino bueno que coño me cago un día chas que vamos a hacer ahora mismo pero vamos a ver si podemos cargarlo aquí ah sí que se puede ves lo dijo un capítulo anterior si se podía encargar a la gente así entonces me imagino que la gente que está bueno porque ya se fue, muchas gracias a mi de 9 pero no 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 estamos alejandría y vamos un poquito con la ciudad y los egipcios en el desierto con casas de barrio y los romanos con casas de mármol y espacos tejados con tejas de ladrillo y columnas y los ejércitos viviendo abajo en unas casas que son parecidas a las que donde viven ellos pero a ver si son felices o no serán felices pero tiene pinta de bien de que esta gente está como medio esclavizando lo que son los ejércitos salto de fe salto de fe a esa charca a ver un de cabeza